¡Aló! ¡Aló! ¡Otra vez el celular apagado! ¿Por qué no contesta? ¿Qué estarás haciendo? ¿Con quién estarás? ¡Contesta por favor! Lo sentimos, en estos momentos no podemos atenderlo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ese celular, ese celular! ¡Oye, dulce voz de pincas guapán! ¡Anaís palomino! ¡Aló, aló, un braquito! ¡Aló, aló, un gorotito! ¿Dónde está, dónde está Cholito? ¿Qué estarás haciendo? ¡Un braquito! ¡Aló, aló, un braquito! ¡Aló, aló, un gorotito! ¡Contesta, contesta, Cholito! ¿Qué estás haciendo? ¡Un braquito! ¡La batería se acabó! ¡La cobertura ya no alcanza segura! ¡Ya meten, ya estás pensando! ¡Ya tenés, cariñito! ¡Aló, aló, un braquito! ¡Aló, aló, un gorotito! ¡Contesta, contesta, Cholito! ¿Qué estás haciendo? ¡Un braquito! ¡Aló, aló, un braquito! ¡Aló, aló, un gorotito! ¡Contesta, contesta, Cholito! ¿Qué estás haciendo? ¡Un braquito! ¡La batería se acabó! ¡Una cobertura ya no alcanza segura! ¡Ya meten, ya estás pensando! ¡Ya tenés, cariñito! ¡La batería se acabó! ¡Una cobertura ya no alcanza segura! ¡Ya meten, ya estás pensando! ¡Ya tenés, cariñito! ¡Todo el tiempo lo mismo! ¡La batería está baja! ¡No hay cobertura por esta zona! ¡Sólo son parajos y nada más! ¡Lamposo! ¡Sí, cariñito! ¡Y la mano está arriba, la mano está arriba! ¡Una vuelpecita! ¡Una vuelpecita! ¡Una vuelpecita! ¡Oye, edularejita! ¡Una vuelpecita! ¡Esto, esto, esto! ¡Esto, esto, esto! ¡Esto, esto, esto! ¡Qué rico! ¡Hey! ¡Sí! ¡Hey! ¡Sigan cantando, chicas! ¡Con la dulce voz de Vizcarcoján! ¡Hasta ahí! 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 ¡Esto, esto, 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 esto! ¡Así, así, así! ¡Dime, gusta a mí! ¡Vamos, carujitos guamaní, gusta la vida! ¡¿Juritos amo, carabelí? ¡Ven, ven, 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 ven ven, ven ven pa' acá ven ven pa' allá, así, así, papacito ¡Ay, dos amajitas! Mueve tu ziqui, mueve tu ziqui Me encanta el arcaí con ese arpa Tócame, tócame, tócame ese arpa Salta, salta ya, salta, 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 sí Salta, sal, zapateadito, salta, sal, zapateadito Para el mundo mágico, amor, amor Suavecito